Hola minuteros, ¿cómo están? Vamos a jugar dos partiditas tratando de explicar lo que vamos pensando y bueno, vamos a empezar con D4 vamos a meter un Londres yo sé que a ustedes les gusta jugar esto me toca contra un Titán me toca contra un Titán de 2.844 el link no es nuevo, por lo tanto no sospechamos y bueno, mis conocimientos hasta acá llegaron vamos a meter un Db6, Db3 me cambian, comemos acá este siempre avanza y este va a querer venir ahí, ¿no? a ver cómo hacemos para sacamos el peón acá escondemos este defendemos defendemos Nemo vamos a sacar las sapies este, ¿a dónde me quiere venir? ay, casi lo pongo en E2 que me hacen un jaque y se me cae toda la estantería yo soy un animalito y bueno, vamos a poner el rey acá y traer la torre y a completar el desarrollo como dice la teoría una vez que ponga el rey acá este ya está relegado ya lo reemplazó su compañero así que Tuki ¿por qué pongo el rey tan temprano en la jugada 2 en el centro? porque estamos en un final no hay dama si no corre peligro al menos ahora, ¿no? entonces esa es la causa por la cual yo me doy la libertad este es tonto así que no se lo voy a ofrecer para cambiar le voy a dejar ahí que se lo conserve vamos a dar vuelta con este no, este es tontito bueno, ahora no lo es tanto yo quería poner el caballo acá y no me dejan qué cosa ahora me parece que sí vamos a tratar de ir por ese porque quiero morfar acá, ¿no? bueno F3 E4 alfil F2 ¿qué hacemos? el caballo acá me come y trae el de repuesto trae el de repuesto F3 amagando un E4 y bueno haciendo preguntas no sé cuán amago es E4 mi rival está haciendo las cosas bastante bien debo decir vamos a insistir con una torre acá veo como que hay rayos X hacia mi E4 que no sé si es amenaza el tipo hace eso yo voy a meter E4 y bueno después probablemente me den mate por tener la D abierta por hacer cosas que no van bueno está pensando es un buen momento para ver si esto está grabando sí hola 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 a ver tuki tuki sí bueno como come como come como come cosme vamos a tirar el H porque quiero poner el caballo acá que me coma comer que tenga que hacer esto comerle acá el peón que me lo encierre y hacer H5 y que se escape ¿no? porque ¿qué lo quiero poner acá? porque lo quiero poner acá porque quiero atacar ahí ¿no? entonces acá caballo acá puede ser amenaza porque bueno y ahora no sé si no vengo acá y no te sacrifico bueno si es que me dejan me lo pudo comer aquel me lo pudo comer aquel G6 H5 me come se abre la G hay presión vamos a hacer esto que en alguna escuchen el perrito en alguna de esas amagamos algún sacrificio quizás nos podemos doblar en la en la E para molestar no sé cuánto lo voy a molestar pero lo vamos a intentar no sé cuánto molestamos acá este está hablando de molestar se molesta bastante vamos a tener que hacer algunas cositas acá parece que me están apretando ya se acabó lo que se daba torre por come de rey alfil por estamos en problemas bueno entregamos la pareja alfiles ya está ahora no amenazo nada no amenazamos nada se fue de alfil vamos a poner alfil acá amenazando comernos este y la simplificación puede llegar a ser una opción yo me voy a comer ese peón y después pienso que me colgué ah me colgué aquel es muy bueno este tipo torre por come de rey y ya quedé perdido vamos a meterle un bloqueo me tocó me tocó uno bastante polenta acá me comen algún peón tenemos el reinoso me hace todas las buenas un titán me parece que acá vamos a pedir la hora vamos a pedir la hora si no esto no se puede seguir claro que buena jugada que me hizo se dejó comer el peón de D5 para hacerme todo esto vio bastante lejos de hecho después no se si lo puedo sacar porque me comen acá y vengo acá me hacen un hack y quedo perdido me metió una secuencia titánica bueno ahora con el al herida vamos a tratar de ganar la que viene de negra que no me toca contra un 2600 vamos a jugar un D5 perdón es momento para suscribirse es un buen momento para demostrar el apoyo al canal vamos a jugar G6 alfis G7 enroque bueno si hacía alfis G7 me iban a morfar el peón nos enrocamos esto es muy humilde vamos a ponerle alfis en G4 comernos el caballo F3 trae una torre a C8 este ponerlo en D6 si viene acá me va a hacer preguntas bueno comemos acá jugamos en D6 para liberar a este a veces vamos a llegar el caballo hasta D6 por ahora esa no me molesta porque puedo hacer esa miramos no miramos nada hacemos esta si me echan vengo acá traemos una torreja vamos a meter una 6 y bueno ahora vamos a comernos un doble así que vamos a tener que tirar alguna magia acá me come come como de caballo el doble está a la vuelta de la esquina el doble está a la vuelta de la esquina encima hay muchas piezas comprometidas ahí no llego así que vamos a siempre vamos a vamos a cobrar de nuevo me parece hoy estoy de oferta a ver que hace si alcanzo a sacar las piezas bueno hizo esa que no me molesta tanto si o sea voy a perder un peón no hay duda pero me duele menos me pierdo un peón acá un peón limpio mala suerte mala suerte como le desestabilizamos todo no hay muchas formas de desestabilizar acá me parece esta no la vi y quedé perdido he perdido por segunda vez consecutiva hoy he cobrado hemos cobrado como los mejores pero vamos a intentar algún algún lancecito más no o sea me reventó como un zapo comemos acá a ver si el alfil llega a defender el alfil a 5 es muy buena la hizo porque si como se me escapa y me va a hacer esta en la próxima venimos acá y me corona ¿no? Jorge me corona me corona bueno me tocaron dos titanes me aplastaron me reventaron así que yo creo que es momento de es momento de ir a hacer otra cosa bueno amigos espero que les haya gustado el video que les haya causado gracia como me pegan que no se sientan que son los únicos que cobran así que los espero en el próximo les mando un abrazo